Música Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra lo que ahogan al pueblo en sus manos Nos preparan a la lucha en contra de los obreros Marraio me parta a mí, se ataco a mi compañero La guerra que tanto temen, no vende del extranjero Son lucha de proletario, como lo bravo minero Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra lo que ahogan al pueblo en sus manos Cuando muere un general, lo llevo sobre un armón Al que se mata y la mina, lo entierra el mismo carbón Al que se mata y la mina, lo llamando compañero Dolor de carbón, dolor de carbón, dolor de carbón, de piedra, luto de bravo minero Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra lo que ahogan al pueblo en sus manos Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel Coge el fusil y la manta y me echo al monte con él Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía Veremos si soy valiente, cuando llegue nuestro día Ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro que no, ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba que sí, ay que yo tiraba que sí, contra lo que ahogan al pueblo en sus manos Ay que yo no tiro contra mis hermanos 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 Gracias.